ok buenos días todos mis seguidores desde todo mi canal youtube buenos días vamos rumbo a la botánica santa marta la que más barato vende vamos en busca de los materiales de cada persona que envía su dinero de todo el país vamos rumbo a botánica santa marta a cumplir con nuestro deber con trabajo como debe ser verdad que sí hemos recibido más de 100 envíos sólo es para invertirlo en los trabajos peristuales eso yo tengo que ver con eso no puedo tocar eso soy para asuntos peristuales vamos rumbo a la botánica santa marta falta mucho para llegar todavía pero mientras tanto vamos caminando así falta mucho para llegar pero ya llegaremos a la botánica santa marta vamos a la botánica santa marta yo me acompaño me protejo y me cuide me a todos los malos esa es la hay hay tienen que ser la hay están esperando turno la persona que van a apagar la luz una poquita gripe eso anda esa gripe vamos rumbo a la botánica santa marta comprar los materiales que llevan cada trabajo que manda para hacer personas hay que ser legal y sincero con la persona tendrá la realización todo claro para ahora estamos aquí en el parque en el parque uno de los parques de aquí es el seibo el 20 y 10 es la que más barato vende vamos rumbo a la botánica santa marta vamos a comprar los materiales que envían cada persona manda a buscar y esa es la casa de rolando catro un asentado muy bueno aquí en el seibo vamos por la iglesia católica vamos por la iglesia católica esa es la parroquia santa cruz esa es la parroquia santa cruz vamos por la botánica santa marta es que está muy rica estamos en el parque número 2 Estamos en el parque número 2 Vamos rumbo a la Botánica Santa Marta Este es un parque número 2 Estamos en el centro del pueblo Vamos rumbo a la Botánica Santa Marta A comprar los materiales Para hacer los trabajos de brujería y hechicería Que son pagados por personas Que a base del servicio Envían su dinero Mandan su cuarto Y hay que comprar los materiales Porque eso se llama Tiene seriedad Gracias misericordia Estamos en la avenida Se ven ahí En la avenida estamos En el pueblo Vamos rumbo a la Botánica Santa Marta En busca de los medicamentos La Botánica Santa Marta Hay que buscar unos materiales De los trabajos que la gente paga Hay que comprar los materiales Saben que es importante Está rebaloso Hay que pagar un pie cualquiera Porque les rebalan Esencialmente se rebalan mucho Vamos por el Banco Agrícola Ese es el Banco Agrícola Aquí el Seibo Banco Agrícola Y son varias tiendas Que hay aquí En la comunidad del Seibo Rumbo a la Botánica Santa Marta Vamos a cruzar la avenida Vamos a cruzar Cruzamos la avenida Este es otro parque Un parque muy pequeño Este es un parque aquí Un parque pequeño Pero es un parque No es muy grande pequeño Pero es un parque Vamos rumbo a la Botánica Santa Marta Estamos aquí en la avenida Estamos en la avenida Vamos rumbo a la Botánica Santa Marta La que más ahora todo vende Es el Seibo Botánica Santa Marta A comprar los materiales Para resolver los problemas Vamos a la Botánica Santa Marta Vamos a comprar los materiales Para resolver los problemas En especiales vecinas Y cuatro cantinas Vamos a ir llegando a la parada Que introduce Seibo Romana Seibo Higüey Es una parada ahí Seibo Higüey Seibo Romana Es una parada ahí y aquí vamos para la botánica de Santa Marta ya pasen buenas y volvemos